Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Si lo reflexionamos, la historia de la población mundial es un fascinante relato que abarca miles de años y, sobre todo, de cambios demográficos. Desde los primeros ancestros humanos hasta la actualidad, nuestra población ha experimentado un crecimiento y desarrollo impresionante, moldeados por una serie de factores que han dejado huella, por llamarlo de alguna manera, en nuestra trayectoria histórica en este superorganismo vivo llamado planeta Tierra. Hace aproximadamente 2 millones de años, nuestros primeros ancestros, como nos enseñaron en el colegio Homo habilis, Homo erectus, emergieron del África y, sin embargo, en ese momento la población era pequeña y dispersa. A medida que nosotros, los seres humanos, empezamos a desarrollar estas habilidades de caza y recolección, pues fue allí donde la población comenzó a crecer gradualmente. Y fue con la revolución neolítica, hace unos 10.000 años, que la agricultura y la domesticación de animales permitieron un mayor crecimiento poblacional. A lo largo de los siglos, las civilizaciones antiguas surgieron en diferentes partes del mundo, Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo, China, América Central, América del Sur. Estas civilizaciones, con su mayor organización social y densidad de población, dejaron un legado duradero en la historia humana. Y, sin embargo, no fue sino hasta la Edad Media y la Edad Moderna cuando la población mundial experimentó cambios significativos, debido a factores como guerras, epidemias, malas condiciones económicas. Y es allí donde la población se estancó o, podemos decir, creció muy lentamente. Fue sólo a partir del siglo XVIII, con la llegada de lo que conocemos como la Revolución Industrial, que la población mundial comenzó a aumentar nuevamente. Y la Revolución Industrial trajo consigo mejoras en la producción de alimentos, avances médicos, podemos decirlo como mejores condiciones de vida. Y estos cambios revolucionarios resultaron en un rápido crecimiento poblacional, especialmente en Europa, mientras las otras partes del mundo se iban industrializando. Así es, Marían. Y es que tuvieron que transcurrir cientos de miles de años para que la población mundial creciera hasta alcanzar los mil millones de habitantes. Y sólo en unos 200 años más se multiplicó por 7. Por ejemplo, en 2011 la población mundial alcanzó la cuota de los 7.000 millones de personas. Y en 2021 la cifra aumentó casi 7.900 millones de personas. También las previsiones hablan de 8.500 millones de habitantes para 2030, 9.700 millones en 2050 y 10.900 millones en 2100. Este espectacular crecimiento se ha visto impulsado por el creciente número de personas que llegan a la edad reproductiva y ha venido acompañado de cambios importantes en las tasas de fecundidad, el aumento de la urbanización y la aceleración de la migración. Estas tendencias tendrán consecuencias de largo alcance para las futuras generaciones. En el pasado reciente se han registrado cambios notables en las tasas de fecundidad y en la esperanza de vida. También a comienzos de la década de 1970 las mujeres tenían una media de 4,5 hijos cada una. En 2015 la fecundidad total mundial había caído hasta unos 2,5 hijos por mujer, mientras la vida media de una persona ha aumentado de 64,6 años a comienzos de la década de 1990 hasta 72,6 años en la actualidad. También por otra parte en el mundo se registran unos elevados niveles de urbanización y una aceleración de la migración. En 2007 por primera vez vivieron más personas en zonas urbanas que en zonas rurales y en 2050 alrededor del 66% se dice de la población mundial vivirá en ciudades. Estas megatendencias tienen consecuencias de gran alcance. Afectan el desarrollo económico, el empleo, a la distribución de la renta, a la pobreza y a las protecciones sociales. También asimismo repercuten en los esfuerzos por garantizar el acceso universal a la atención médica, a la educación, la vivienda, el sanamiento, el agua, los alimentos y la energía. Para satisfacer de manera más sostenible las necesidades de las personas, los encargados de la formulación de políticas deben saber cuántas personas viven en el planeta, dónde se encuentran, qué edad tienen y cuántas personas habrá en el futuro. De esto y mucho más estaremos profundizando en este programa el día de hoy. Porque estamos reflexionando sobre lo que significa la población humana. Según análisis estudios, los primeros humanos partieron primero de África hacia Asia y un poco más tarde, hace entre 1.5 y 1 millón de años, llegaron a Europa. Por las diferencias climáticas, enfrentaron diferentes situaciones. Y así fue creciendo nuestra población mundial, hasta lo que hoy se reporta como más de 8 mil millones de seres humanos en el año 2023. Reflexionar sobre la población mundial implica muchas aristas. Hay una responsabilidad colectiva por el hábitat que es nuestro planeta Tierra, los continentes en los cuales cada ser humano perteneciente a cada país pues habita. Y también, como seres humanos, tenemos una gran responsabilidad con el equilibrio de nuestro planeta. El cuidado de los ríos, donde nos abastecemos del agua, el agua que bebemos en cada población, en cada ciudad. Lo mismo los árboles, hay una simbiosis maravillosa de nuestra respiración, de la frescura, del clima, con los árboles. Pero hay muchas reflexiones. Estamos dejando de sembrar. Se están ocasionando incendios forestales devastadores. Hay mucha contaminación. Y no avanzamos hacia combustibles más amables con la atmósfera, con la capa de ozono, con muchas de las capas atmosféricas o de la biosfera que mantiene la vida. Pareciera que ignoráramos a veces el tesoro tan grande que es este planeta. Y seguimos aumentando sin control. Vale la pena reflexionar sobre la población humana, nuestras grandes responsabilidades, el equilibrio que debemos mantener, la responsabilidad que tenemos como ser humano, en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, en lo citadino o urbanita, o también en la vida rural. Actualmente viajamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra. Esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En nuestro oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta. Continuando con la historia de la humanidad, prácticamente, como usted lo ha estado mencionando, pues el siglo XX fue el testigo de esa gran explosión demográfica sin precedentes. Gracias a la mejora de condiciones de vida, ya para esta época había atención médica, ya existía una buena reducción de la mortalidad infantil, así que la población mundial experimentó un crecimiento exponencial. Y les quiero compartir que en 1960 se superó la marca de los 3.000 millones de habitantes, como lo mencionaba Juliette, y ahora, pues, realmente ya superamos los 8.000 millones. A pesar de que la tasa de crecimiento de la población ha disminuido en las últimas décadas debido a una menor fertilidad, a mejoras en la salud y también en la esperanza de vida. Fíjese, hace poco, yo creo que usted lo recuerda, Carlos Alberto, hicimos un programa con una invitada y ella, muy estudiosa, muy investigadora, nos dejaba saber que la gente vive más tiempo que antes. Entonces, seguimos en camino a alcanzar cifras, pues, muy topes, muy altas según las proyecciones, porque en la historia de la población mundial, pues, es un testimonio, podemos mencionarlo así, de nuestra capacidad para adaptarnos y prosperar como especie a lo largo de los siglos. Ha sido un viaje lleno de desafíos y me gusta describirlo como viaje porque estamos navegando en medio de todo este universo, en este superorganismo vivo llamado planeta Tierra. Se enfrentan desafíos, cambios y logros impresionantes y, pues, aunque nuestro crecimiento demográfico también presenta desafíos, pues, también abre nuevas oportunidades para comprender y para abordar los problemas relacionados con lo que significa el sustento, la salud, la convivencia global, pero sobre todo un tema que fue el que hizo que hoy existe el programa Nuestro Oxígeno y es el tema del medio ambiente. Probablemente, antes del siglo XX, no nos preocupábamos tanto como hoy y que todo este crecimiento exponencial de la población humana nos lleve también a reflexionar cuál puede ser esa relación correcta que tenga el ser humano con su entorno. Por eso, reflexionemos con las estadísticas y cuando hablamos de población mundial es el número total de personas que viven en todo el planeta en un momento específico. Y todo esto está determinado por los nacimientos y los fallecimientos de los individuos así como por su esperanza de vida. La población mundial ha pasado de los casi mil millones de habitantes que había en el año 1800. Éramos pocos habitantes en esta época y luego, cuando se hizo nuevamente el censo de la población mundial en el año 2000, habíamos aumentado a 6 mil millones. El 30 de octubre de 2011 alcanzamos los 7 mil millones de seres humanos y en noviembre del año 2022 la población mundial alcanzó los 8 mil millones. Y las proyecciones, de acuerdo a este crecimiento exponencial, como bien lo decía Juliet, se dice que para el 2050 seremos un poco más de 9 mil 700 millones de seres humanos y en el 2100 más de 10 mil 300 millones de seres humanos. Esto nos invita a una reflexión, el aumento del crecimiento de las ciudades, asimismo la demanda de recursos naturales, alimentación, nutrición, hidratación. Se dice que siempre en los mediados de cada año ya hemos sobrepasado la capacidad de nuestro planeta Tierra y entramos en un déficit de recursos naturales por la petición que hay para mantener la alimentación y el equilibrio de la población mundial. Muchas reflexiones, definitivamente, muchas teorías, pero lo cierto es que como población mundial crecemos y crecemos y crecemos y al mismo tiempo demandamos más recursos naturales. Pero no estamos cuidando los recursos naturales frente a la exigencia de la población. Hay contaminación en los ríos, hay tala de árboles, hay desmotivación por la siembra, a veces teniendo la tierra. Por lo tanto, puede haber hambre y al mismo tiempo el cambio climático también está afectando a muchas regiones, a muchas cosechas, a muchos cultivos. Por ello, hoy estamos reflexionando sobre este tema. Por eso, en Naciones Unidas se reúnen los representantes de cada país para reflexionar, para colocar tareas, para saber la gran responsabilidad que tenemos como seres humanos frente al planeta, frente a la depredación del planeta. Vale la pena cuidar el planeta para sí mismo que las futuras generaciones tengan confort, bienestar, aire limpio, agua limpia, recursos naturales suficientes, alimentación, nutrición, todo lo que realmente necesita un nuevo ser humano. Así es, Carlos Alberto, y es que la historia de nuestra población mundial, conocerla, es como un recordatorio de la diversidad humana, de nuestras luchas compartidas, pero también de ese potencial ilimitado que poseemos cuando trabajamos juntos hacia un futuro más amigable con nuestro planeta. Y es que en el contexto actual de creciente conciencia sobre temáticas como el cambio climático, la crisis medioambiental, es imperativo que el ser humano establezca una relación armoniosa y sostenible con su entorno para evitar afectar negativamente el medioambiente. Debemos adoptar una serie de enfoques y prácticas que promuevan la conservación, la sostenibilidad, pero también el equilibrio entre nuestras necesidades y las del planeta que habitamos. Debemos reconocer que somos parte integral de la naturaleza, que dependemos de los recursos y servicios ecosistémicos que ella nos brinda y esto implica cultivar un profundo respeto y conexión con la naturaleza. Muchos expertos que han pasado por los micrófonos de este programa nos han mencionado que no podemos amar lo que no conocemos, no respetamos lo que no conocemos. Primero, respetamos y luego ya nos conectamos con aquello que nos interesó, empieza el cuidado de un río, la limpieza de un afluente, la observación de aves, si fue por un tema de estos y empezar a entender que puedo trabajar sembrando árboles, que puedo aportar teniendo un jardín para polinizadores cuando vengan a visitarme en casa y es comprender que nuestras acciones tienen consecuencias directas, pero también indirectas sobre el medio ambiente y una forma fundamental de relacionarnos de manera positiva con nuestro entorno es adoptar un enfoque de desarrollo sostenible en todas las áreas de nuestra vida y esto implica buscar un equilibrio entre las necesidades económicas, las sociales y las ambientales. Muchas veces compramos cosas que no necesitamos, entonces evitemos la explotación desmedida de los recursos naturales y fomentemos esas prácticas que promuevan la conservación y a su vez la regeneración de los ecosistemas y es que en términos de consumo Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes es esencial que adoptemos un enfoque consciente pero lleno lleno de responsabilidad porque debemos reducir nuestro consumo excesivo, promover la utilización de los recursos renovables o reciclables y así optar por productos y servicios con menor huella ecológica y así promover la economía circular y evitar el desperdicio que son acciones es clave para minimizar nuestro impacto ambiental y también la educación y la concientización desempeñan un papel imprescindible en esta relación sostenible con el medio ambiente es crucial que las generaciones actuales y futuras comprendan cuáles pueden ser esos desafíos medioambientales y estén capacitados para tomar decisiones que sean informadas y esto implica por supuesto aumentar la educación ambiental en todos los niveles desde las escuelas hasta los medios de comunicación y así promover una comprensión de los problemas ecológicos pero también hacer toda una adopción de prácticas sostenibles hay curiosidades con esto de la población mundial hablemos un poco de ello una pregunta nos abarca en este momento y es cómo explotó la población de la India para superar a la de la China que sigue y es que contar millones de personas nunca es una tarea fácil pero las Naciones Unidas dicen que sus cálculos más recientes muestran que para fines de este año India tendrá más personas que China lo que marca un cambio de época en la demografía global la mayor parte del mundo creció con China ostentando el título de país más poblado del mundo pero décadas de políticas restrictivas que limitan a las familias a un solo hijo redujeron drásticamente la tasa de natalidad de China lo que permitió que India tomara la delantera sin embargo liderar este listado no es algo que la mayoría de países codicien hace algunos años el primer ministro expresó su preocupación por la explosión demográfica de la India y prodigó elogios a las familias que consideraron cuidadosamente el impacto de más bebés en ellas mismas y en la nación en la India del siglo XXI la capacidad de cumplir los sueños comienza con una familia y si la población no está educada como lo hablaba hace un rato Marían no está sana entonces ni el hogar ni el país podrán ser felices entonces la pregunta es ¿cómo creció tanto la población de la India y cuánto durará? no es sorprendente que la fecundidad sea clave para comprender que impulsa el aumento o la disminución de la población de un país se acepta comúnmente que la tasa de fertilidad promedio de un país o hijos por mujer debe ser de 2,1 para que la población se sostenga e incluso para crecer más en la década por ejemplo de 1960 cuando los abuelos de hoy tenían hijos la tasa de fertilidad de la India era de 6 más o menos la misma tasa que algunos países africanos pero según el gobierno la tasa de fecundidad total de la India se redujo a 2,0 en el último periodo de evaluación nacional entre el año de 2019 a 2021 por debajo del 3,4 de 1992 a 1993 pero el aumento de la población a pesar de una caída en la tasa de fecundidad puede explicarse por demografía impulso cuando cae la tasa de fecundidad la población sigue creciendo durante varias décadas y eso se debe a que grandes cohortes más jóvenes aún llegan a esa edad en que se convierten en padres por lo tanto incluso con una tasa de fecundidad de reemplazo o subreemplazo la población de la India seguirá creciendo lentamente debido a la considerable cantidad de mujeres que ingresan a la edad reproductiva y esto que nos acaba de compartir Juliet es sumamente interesante porque también nos lleva a reflexionar que somos más exactamente no se sabe cuántos más podemos llegar a ser pero lo que sí sabemos es que no hay otro planeta a dónde ir entonces la conservación de los ecosistemas naturales y la protección de la biodiversidad pues también son aspectos esenciales para evitar afectar el medio ambiente la preservación de áreas protegidas la restauración de hábitats degradados la promoción de prácticas agrícolas y forestales que sean sostenibles pues son acciones cruciales para garantizar la supervivencia de las especies y los ecosistemas en nuestro planeta además es fundamental adoptar un enfoque basado en energías limpias y renovables recordemos también toda esta temática de la transición hacia una fuente de energía que no sea contaminante como la solar la eólica o la hidroeléctrica de la cual en nuestro país tenemos muchísimo es esencial para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y también mitigar los efectos del cambio climático al mismo tiempo Carlos Alberto Juliet Mora y oyentes debemos promover la eficiencia energética en todos los ámbitos desde los hogares y las empresas hasta los sistemas de transporte para reducir de esta manera nuestra demanda de energía y así minimizar nuestra huella de carbono y por supuesto la colaboración y cooperación a nivel internacional que lo mencionaba Carlos Alberto también en la primer parte de este programa pues es fundamental para abordar todos esos desafíos medioambientales de una manera que sea efectiva los gobiernos las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil todos debemos trabajar juntos valga la redundancia para establecer políticas y regulaciones ambientales sólidas promoviendo acuerdos para la protección del medioambiente y también desarrollando estrategias conjuntas para enfrentar los desafíos globales como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático en este momento Carlos Alberto y oyentes Juliet Mora quiero recordar cómo fue la concertación del primer plan departamental para la conservación y protección de las aves y los ecosistemas en el Valle del Cauca al principio esta idea nació de una manera muy sencilla no fue a través de una super ONG internacional entonces yo creo que contar nuevamente aunque ya lo hemos los que son oyentes de este programa ya habrán escuchado la historia pero también sabemos que cada vez hay más oyentes nuevos contarles que definitivamente lo grande nace pequeño y que cualquier semillita que todos podamos seguir sembrando pues definitivamente va a tener un resultado en el futuro Carlos Alberto definitivamente Marían y es solamente sumar voluntades sin distingo de clase color política religión limitaciones y colocarle mucho amor a lo que se hace y sobre todo si va a ser en beneficio de los ecosistemas en beneficio de las aves en beneficio de los mamíferos silvestres en beneficio del equilibrio del clima en beneficio de los dispersores de semillas de los polinizadores de todos los seres que contribuyen para mantener el confort del planeta que siembran árboles gratuitamente que dispersan las semillas por los bosques por las montañas por las selvas por los corredores biológicos entonces es solamente sumarnos en voluntades por las cosas buenas y es que analizando hoy y reflexionando sobre la población mundial imagínense que en el año 1800 éramos mil millones de seres humanos hoy entre India que ocupará el primer lugar muy pronto en el 2024 estará en primer puesto como el país de la población más abundante del planeta luego China luego Estados Unidos Indonesia Pakistán Nigeria Brasil Bangladesh Rusia México Japón Filipinas República Democrática del Congo Etiopía Egipto Vietnam Irán Turquía Alemania Tailandia Reino Unido en su orden que esto está variando también de acuerdo a las migraciones o de acuerdo a las poblaciones porque hay poblaciones que han decidido no tener hijos hay poblaciones que están invitando para que los países poblados pues visiten los que están menos poblados para mantener la economía para mantener la agricultura y esto se está moviendo también hay desplazados climáticos hay países que han sido azotados por huracanes y que están en la ruta de los terribles huracanes y entonces muchas familias tomaron la decisión de abandonar ese país o esa isla y se van como desplazados climáticos a otro país y entonces las estadísticas van cambiando lo más importante es como lo decía Marían y lo ha dicho Juliet también en este programa hoy en esta reflexión maravillosa sobre lo que significa la gran responsabilidad que tenemos como seres humanos para hacer de este planeta sustentable para las futuras generaciones así es Carlos Alberto y es que quizás siempre hemos conocido el concepto de sobrepoblación a grosso modo pero para entender sus causas y sus consecuencias tenemos que entenderlo más detalladamente hablamos de sobrepoblación cuando la población de una especie pasa en números de la capacidad de carga de su nicho ecológico cabe destacar que la sobrepoblación puede darse tanto en animales como en personas y que puede tener un gran impacto en el ecosistema además cuando tiene lugar este incremento de individuos los recursos que existen para vivir se limitan indudablemente el calentamiento global y el cambio climático como lo ha mencionado Mariana y Carlos Alberto son y seguirán siendo por muchas décadas los dos grandes problemas del siglo XXI sin embargo aunque las causas de estos problemas están ligadas a la actividad humana y especialmente a la emisión de gases de efecto invernadero procedentes del uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo hay un elemento que está en clara sintonía con este problema y es el tema que estamos tratando hoy precisamente la sobrepoblación mundial y la sobrepoblación conlleva un mayor consumo de recursos naturales lo que a su vez conlleva también a una mayor degradación del medio ambiente y los ecosistemas de hecho si no conseguimos gestionar de forma eficiente la sobrepoblación mundial sus causas sus consecuencias y soluciones nos enfrentaremos a la destrucción de la vida en la tierra tal y como la conocemos en la actualidad entonces por eso la importancia de sumarnos en voluntades de cuidar nuestro medio ambiente de cuidar este planeta tierra si lo hacemos unidos todos pues unidos somos más y podremos detener o encontrar también soluciones a todos estos problemas que sin dudar a dudas repercuten o afectan nuestro planeta si le esperas ese larga no se queje hay que ser parte del cambio no se queje el problema no es eterno no se queje siempre hay una solución piense mejor y actúe haga parte del cambio y no se queje efectivamente pues definitivamente para evitar afectar el medio ambiente como lo hemos estado haciendo el ser humano debe establecer esa relación de respeto pero también de armonía con nuestro entorno adoptar un enfoque que sea basado en la conservación y en la responsabilidad y esto es fundamental promover la educación ambiental promover prácticas de consumo consciente proteger la biodiversidad utilizar fuentes de energía renovable y también colaborar sumémonos en voluntades lo decía ahora Carlos Alberto si el vecino del lugar donde vivimos tiene su corazón y vemos que está trabajando fuerte para hacer toda una sembratón en nuestra comunidad apoyémoslo qué bonito es la generosidad y esa es la que se practica y definitivamente con lo que las personas se conectan en estos temas de naturaleza y recuerdo en este momento nuestro gran amigo Hernando Betancourt Suárez también diferentes invitados que hacen bastante bastante trabajo y que su retribución es solo eso saber que más personas se unen para conservar y cuidar este hermoso planeta que no tiene otro igual a los sembradores a los sembradores de árboles sumémonos en voluntades para contribuir en esa gran obra que es la obra obligatoria que tenemos como citadinos como urbanitas se ha talado los bosques para hacer barrios se han talado las selvas para hacer poblaciones y al mismo tiempo se toman los recursos para nuestro sustento entonces para hacerlos renovables para mantener los recursos vigentes pues debemos sumarnos en siembra restaurar los cultivos de los árboles nativos para restaurar la naturaleza sigamos conectados con la naturaleza en la naturaleza está nuestra casa la casa de todos de toda la población y tenemos una gran responsabilidad colectiva pero empecemos por la gran responsabilidad personal siendo amables y realizando acciones sinceras y verdaderas por el cuidado de la naturaleza recuerda que si quieres escuchar más contenido como este educativo debes darle like suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de la naturaleza y activar de la naturaleza y activar